Hola que tal amigos aquí MR Soto 3S3 en esta ocasión estamos en la canción de una página más al estilo de los cadetes de linares en el bajo quinto, bajo sexto, bajo cuarto no importa cual tengan siempre y cuando den los tonos que les vamos a dar con esto les basta para aprenderse la canción la canción está en tono de sol sostenido es el tono principal solamente vamos a utilizar tres tonos que sería sol sostenido, re sostenido y el tercero siendo dos sostenido son los tonos que vamos a estar utilizando y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben dijen su like y suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar y está nuestro segundo canal MR Soto Música, trataré de hacer lo mejor posible ya que por alguna razón se me hace muy difícil tocar este ritmo y cantarlo y tratar de irles explicando los tonos así que tal vez no los voy a explicar tanto detallado pero por ahí está apareciendo la letra con los tonos, las tabs, la tablatura como ustedes le quedan ya, bueno la canción empieza en tono de do sostenido nos vamos a ir a re sostenido luego luego sol sostenido después vamos a dar un pase a re sostenido y ya nos regresamos a sol sostenido vamos a hacer una pausa y después vamos a dar estos cuatro golpes y ya comenzamos acompañando normalmente estos cuatro golpes sería sol sol sostenido sería un la sostenido y un tono de do esto es para el bajo sexto porque son como quien dice en segunda ya que en bajo eléctrico serían así para bajo sexto entonces sería así como se los acabo de decir esto entonces cuando empieza la canción empiezan dos sostenido damos dos sostenido como pueden ver ahí son los cambios dos sostenido y ya nos regresamos allá a sol sostenido y luego luego comenzamos con la voz cuando dice es inútil que vuelvas lo que fue ya no es ahí pueden ver que es un pase luego luego bien rápido es inútil que vuelvas lo que fue ya no es es inútil que vuelvas otra vez es inútil que quieras comenzar otra vez res sostenido ahí vamos a dar dos sostenido res sostenido y sol sostenido un poquito rápido los cambios aquí estamos en res sostenido no interrumpas mi vida ya no te puedo amar ahí pueden ver los cambios que hice mi vida ya no te puedo amar sostenido solo sé que tu boca no la vuelvo a besar y otra vez tengo un libro vacío esa figura esos cuatro golpes sol sostenido la sostenido y do lo vamos a estar haciendo todas las veces antes del párrafo y luego luego es tengo un libro otra vez tengo un libro vacío y lo voy a empezar tengo sed de caricias tengo ganas de amar hoy comienza mi vida una página más hoy me enseña la vida que me quiera yo más y ahí otra vez vamos a hacer los vamos a mover la letra los cuatro golpes la historia de siempre de un amor que se fue y yo espero mañana comenzar otra vez sin rencor ni temores ni otro vivir en paz quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás así vamos a hacer los cambios y después de ahí otra vez vuelvo a hacer la melodía la música ahí pueden ver la letra de la música igual empezamos en do sustenido re sustenido sol sustenido luego nos regresamos a re sustenido y ya continuamos en sol sustenido vamos a darle una vez más estamos en sol sustenido do sustenido re sustenido sol sustenido sol sustenido sol sustenido sol sustenido es la historia de siempre recuerden esos cuatro golpes y es luego luego la historia de siempre de un amor que se fue y yo espero mañana empezar otra vez el resto de tenido otra vez sol sustenido sin rencor sin rencor ni temor quiero vivir en paz hay igual temores dos sustenido temores quiero vivir re sustenido vivir en paz sol sustenido quiero encontrar quiero encontrar mi suerte re sustenido suerte y no dejarla otra vez suerte y no dejarla jamás sol sustenido y ahí va al final jamás taran tan 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 taran tan taran tan taran tan taran tan ahí el final es muy sencillo pura escala bueno ellos van a hacer la escala ustedes no necesitan hacer nada más acompañar dar tres golpes en sol sustenido tres golpes en re sustenido y uno más en sol sustenido cuando dice quiero encontrar mi suerte no dejarla jamás taran tan taran 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 eso es todo una vez más como les dije tres golpes en sol sustenido tres en re sustenido y uno más en sol sustenido quiero encontrar mi suerte no dejarla jamás taran 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 y eso es todo lo agarran como 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 se dice a contratiempo algo así porque están haciendo entonces después de que hacen eso tienen que dar los tres golpes así que como que inicia se quedan un rato más vamos a la una vez más quiero encontrar mi suerte no dejarla jamás taran 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 y acabo la canción y pues bueno ahí está el tutorial ojalá les guste decir oye disculpen de repente se va la onda si tengo que estar cantando y dándole los tonos con este ritmo se me hace más fácil nomás tocarlo por alguna razón pero bueno ahí está el tutorial ojalá les guste y les sirva cualquier duda o pregunta déjenmelo solo en los comentarios de este video o me pueden mandar un mensaje a mi página de facebook o a mi página de instagram todas mis redes sociales youtube y facebook se me hace exactamente igual mrsoto 333 saludos 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 saludos